Este amor tiene algo que me hechizar De solo verte yo me alejo hasta el sol Que bendición tiene de mi lado tus caricias Mucho bien, contigo la paso mejor No siento ningún dolor Esto es cosa de dos No tengas miedo Porque haces el amor Un acontecimiento Estos cosa de dos No tengas miedo Es que haces el amor Un acontecimiento Más me enamoro Ella mi mayor tesoro A Dios le imploro Que para el tiempo cuando la devoro Me calienta tanto que siento que me evaporo Porque se lo juro que esa baby yo la adoro Me encanta su pelo Me queman tu fuego Jaramelo de caramelo Dale que empiece tu juego Te quiero confesar que por ti sigo ciego Como es que disfruto en el mundo es cuando me le pego ¡A la madre! ¡Oh, oh! ¿Dónde dice? Tú eres la razón por la que vivo yo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Porque me levanto y a veces ni duermo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tú eres la razón por la que vivo yo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Porque me levanto y a veces ni duermo ¡Oh, oh! Esto es cosa de dos ¡Oh, oh! No tengas miedo ¡Oh, oh! Porque haces el amor ¡Oh, oh! Un acontecimiento ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto es cosa de dos ¡Oh, oh! No tengas miedo ¡Oh, oh! Es que si es el amor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tener de mi lado tus caricias Contigo la paso mejor Contigo la paso mejor No siento ningún dolor ¡Oh, oh! Esto es cosa de dos ¡Oh, oh! No tengas miedo ¡Oh, oh! Porque haces el amor ¡Oh, oh! Un acontecimiento ¡Oh, oh! De estas cosas de dos ¡Oh, oh! No tengas miedo ¡Oh, oh! Es que si es el amor ¡Oh, oh! Un acontecimiento Un acontecimiento ¡Oh, oh! Es que son lindas de mi vida ¡Oh, oh! Es que me cura las heridas ¡Oh, oh! El bello de mi corazón ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum!